Función de proporcionalidad inversa, ¿qué es eso? Pues tú imagínate que tienes 100 kilos de pienso, ¿vale? Si tienes un perro, ¿cuánto se come el perro? 100 kilos Si tienes dos perros, ¿cuánto se come cada perro? Si hay tres perros, no me interesa, si hay cuatro perros, voy a ponerle tres, cuatro perros, ¿cuánto se come cada uno? Si hay cinco perros, 20 ¿Ves que a más perros, menos kilos por perro? Por eso se llama de proporcionalidad inversa A más de uno, menos de otro Estas funciones se pueden representar muy fácilmente sabiendo que el producto de los dos números siempre da lo mismo Uno por cien, cien Dos por cincuenta, cien Cuatro por veinticinco, cien Cinco por veinte, cien Si fueran tres sería treinta y tres coma tres periodo, cien Se pueden representar muy fácilmente porque X por y siempre tiene que dar cien Y de aquí sale que y, que son los kilos que se come cada perro Sea Cien partido x Fasi, fasi ¿Cómo se representa esta función o qué dibujito sale? Atención Si fuera cien partido x, quedaría una cosa así Uno cien estaría por aquí Dos cincuenta estaría por aquí Tres treinta y tres estaría por aquí Cuatro veinticinco estaría por aquí Cinco veinte Y así, cada vez menos Conforme más perros haya ¿Ves la forma? Cuanto más perros hay, menos come cada perro ¿Vale? Pues esa es la introducción que te va a permitir dibujar Otras funciones de proporcionalidad inversa Como esta que te van a poner ¿Vale? vamos a ir a lo difícil no, profe, sí 3x menos 9 partido x menos 2 eso es lo más difícil que te pueden poner bueno, primero hay que hacer el dominio para hacer el dominio de una función que tenía x en el denominador igualaba el denominador a 0 y despejaba la x ¿vale? x igual a 2 y luego tengo que saber otra cosa de esta función a esta recta, que esto es una recta, se le llama perdón asíntota vertical ¿te suena o no? no creo bueno otra cosa que hay que sacar para dibujar perfectamente esta función se obtiene dividiendo 3x menos 9 entre x menos 2 que da 3 es muy fácil solo tienes que coger y dividir el número que hay delante de la x aquí entre el número que hay delante de la x aquí que es un 1 3 entre 1 y eso te da otra recta que es y igual a 3 que es la asíntota horizontal ¿vale? y con esto yo tengo de sobra para dibujar esta gráfica ¿qué puntos cojo para dibujar la gráfica? puntos que estén alrededor de la asíntota vertical si la asíntota vertical es 2 yo sé que en 2 la función no tiene valor porque el denominador da 2 menos 2, 0 no tiene valor ninguno y cojo 0 no tiene valor cojo puntos que estén alrededor por ejemplo el 3 el 1 el 0 y el 4 y con eso ¿qué? ahora lo vas a ver cuando haga la gráfica y calculo la función para esos números que es 3x menos 9 partido x menos 2 sería 3 por 0 menos 9 partido 0 menos 2 es 9 medios que es 4,5 para 1 3 por 1 menos 9 partido 1 menos 2 es menos 6 partido menos 1 que es 6 para 3 sería 0 porque 3 por 3 es 9 menos 9 es 0 0 partido menos 2 es 0 y para 4 sería 3 por 4 menos 9 partido 4 menos 2 sería 3 medios que es 1,5 y ahora atenta al dibujo el dibujo es precioso además que sale bonito y todo mira la asíntota vertical es x igual a 2 es decir que esta es la asíntota vertical y hay otra cosa y hay otra cosa que es la asíntota horizontal que es igual a 3 que es este punto pasa por aquí pues esto en vez de este este sería el centro de una función que te tiene que dar así y así o así y así en este caso es el 0 4,5 es aquí más o menos pasa por aquí el 1 6 sería más o menos por aquí así que en este lado va así y el resto te lo puedes imaginar con esos dos puntos yo tengo de sobra el 3,0 es este y el 4 1,5 es más o menos este sería una cosa así ¿vale? ya está esto no tiene más solo saber dos puntitos para saber dónde va más o menos y saber dónde están las asíntotas para colocarla bien pero normalmente en lo que te viene en el libro no te van a poner algo tan difícil vamos a poner K partido de X ¡Gracias!